Más información www.mesmerism.info El coche, puede ser el naloro. El coche. Estas están bien. ¿Vale? ¿Estás más malogado? ¿Ahora? ¡Gracias! Es un poco raro. ¡Vamos a ver! ¡Tenemos un poco yung angin! Si dicen, ellos están más malamig en esta caja. ¿Dónde están más aislados? ¿Y ellos están más aislados? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Bara ba'na sasakay sila dun saan? ¿Duso ko yan oh, kasa mga ...nakakatakak? Tapos na mabalik pa niyan ¿Las góis? ¡Ay! ¡Ay! ¿Puedo? No. Vuelo. Wala, no estoy primero. ¿Wale? Tranquilo. 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 ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Esto que están allí? ¿Puedo? Tampoco. ¿Puedo? ¿Puedo? vamos a probar, vamos a ir aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Parang madulas Uy, ang ganito ¡Suscríbete al canal!